La Mente Linda Morenita yo te veo pasar Mueve tus caderas cuando estás bailando Linda Morenita la quiero invitar Porque todo hombre está deslumbrando Linda Morenita yo te veo pasar Mueve tus caderas cuando estás bailando Linda Morenita la quiero invitar Porque todo hombre está deslumbrando Linda Morenita yo te veo pasar Mueve tus caderas cuando estás bailando Linda Morenita la quiero invitar Porque todo hombre está deslumbrando Linda Morenita yo te veo pasar Mueve tus caderas cuando estás bailando Linda Morenita la quiero invitar Porque todo hombre está deslumbrando Mueve tus caderas cuando estás bailando Linda muchachita, dame tu cuerpo, si tu me dejas yo moriré Linda morenita, yo te veo pasar, mueve tus caderas cuando estas bailando Linda morenita, la quiero invitar, porque todo hombre esta deslumbrando Linda morenita, yo te veo pasar, mueve tus caderas cuando estas bailando Linda morenita, la quiero invitar, porque todo hombre esta deslumbrando Linda muchachita, dame tu cuerpo, si tu me dejas yo moriré Linda muchachita, dame tu cuerpo, si tu me dejas yo moriré Linda muchachita, dame tu cuerpo, si tu me dejas yo moriré Linda morenita, dame tu cuerpo, si tu me dejas yo moriré